Se señala que el TPP, ese acuerdo transpacífico, torpedea el agromexicano, en tanto que cientos de productos agroalimentarios extranjeros quedarán sin arancel en México. Vamos a la información en detalle. Los productos que quedarían libres de arancel serían granos básicos, huevo, aceite, comestibles, verduras y frutas, atún, sal, aceites, frutas y hasta bulbos de maguey. En la leche y sus derivados, la libre importación desde nueve países con cupos anuales será por cuotas precisamente anualizadas. En materia de telecomunicaciones, el comercio de servicios está sobre la privacidad. Con el ATP, México debe extender exención de aranceles a más países, según se señaló, y esos productos que podrán importarse sin apego a aranceles de todos los países que conforman el acuerdo de asociación transpacífico, aunque las naciones con las que México tiene acuerdos comerciales, principalmente Estados Unidos y Canadá, ya gozan de tal exención. En el caso de la leche, cabe comentar, y también sus derivados, su industria es considerada sensible en México. El gobierno aceptó que se importen sin el pago de impuestos desde nueve naciones, entre ellas Nueva Zelanda, pero limitadas a cuotas anuales que se incrementan con el tiempo de acuerdo con los documentos de negociación del propio acuerdo. La tasa cero en aranceles que ya existe para miles de productos que México compra a sus socios comerciales vigentes se extenderá para Brunei, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, con lo que se pretende intensificar relaciones comerciales por medio de dicho acuerdo. Se destaca también el caso de las importaciones del maíz amarillo y blanco, trigo común, frijol para siembra, así como el arroz con cáscara y el descascarilla, carga o páreo, para la que dichas naciones no pagarán impuestos. Las fracciones arancelarias indicadas, se indicó, son de categoría de grabación EIF, que eliminarán por completo y los bienes que harán libres de arancel aduanero a partir de la fecha de entrada en vigor de este acuerdo para México, explicó la Secretaría de Economía, y enlistó miles de productos con tal categoría. Entre ellos destaca el caso del huevo fresco para consumo humano, que está marcado con una fracción arancelaria del 45% hasta ahora, pero al quedar etiquetado con las siglas EIF, indica que se desgravará en cuanto entre el vigor el controvertido acuerdo. También se pretende eliminar en primer año del acuerdo el arancel vigente del 20% de las manzanas y limones, y extender para todos los socios de la ATP la taza cero para las semillas de cebolla, jitomate, zanahoria, rábanos, espinaca, brócoli, calabaza, chiles, dulces o de pimientos, así como la lechuga, el pepino, la sandía y el melón. Ningún país, más bien dicho, ningún arancel pagará en los países del ATP en sus ventas a México por la compra o comercialización de aceites y grasas vegetales y animales, sal para uso y consumo humano directo, pero también para la industria y usos pecuarios, incluso yodada o florada. Tampoco habrá impuestos para las importaciones de bulbos de maguey y enequén. En cuanto a la leche del gobierno federal, fijó cupos de importación libre al arancel, como ya dijimos, para varios países. En la leche en polvo, el cupo aceptado arranca con 25.000 toneladas hasta 42.000 en igual lapso. En leche evaporada, el ranco va de 500 a 750 toneladas. Entre el listado de las 400 páginas de los productos de todo tipo que el gobierno mexicano negoció, muchos tienen aranceles vigentes cuyas tasas oscilan desde el 5 hasta 254%, como es el caso de la carne de gallo, gallina o pavo, pero que quedarán desgrabados de inmediato si están marcados con las siglas E y F. En cambio, hay otros productos cuya desgrabación arancelera está programada para darse en tres etapas anuales y quedar libres del arancel cuando comience el tercer año del ATP. Otros fueron marcados para desgrabarse paulatinamente de 5, 8, 10, 12, 13, 15 y 16 años. Cabe señalar que pocos son los productos que aparecen en el programa de desgrabación arancelario del ATP en los que México mantiene una prohibición para importarlos. Entre ellos destacan los marihuana, aun cuando esté mezclada con otras semillas, así como ciertas sustancias químicas. Bien, segunda. Segunda. Segunda.